Actualmente estoy haciendo el doctorado en el laboratorio de ecología evolutiva. En este laboratorio existen varias líneas de investigación. Una de ellas es la selección sexual y la elección de pareja. La elección de pareja favorece la evolución de las señales sexuales masculinas y determina cómo eligen pareja a las hembras cuando están percibiendo uno o varios machos que podrían ser sus posibles parejas con quienes copular y dejar descendencia. Entonces al momento de estar evaluando a los machos y escogiendo qué pareja es la mejor para ellas, puede ser que estén pasando varios procesos neurológicos en el cerebro que actualmente no se han estudiado correctamente o a fondo. Por ejemplo, podrían estar memorizando qué tan atractivos son una pareja u otra en el caso de especies donde la hembra es cortejada por varios machos al mismo tiempo. Entonces es muy interesante entender o saber qué pasa en el cerebro cuando las hembras están eligiendo a su pareja. Justamente eso es de lo que se trata mi proyecto. Actualmente lo hacemos en la especie de Tenebrium molitor que es una especie de escarabajos que son tradicionalmente descritos como polígamos. Sin embargo, hemos detectado que una parte de la población femenina elige siempre al mismo macho con el que copulo anteriormente. Por ello, pues ahora queremos saber qué hace que las hembras elijan otra vez a ese macho. A nivel de proteínas vamos a extraer los cerebros de las hembras y por medio de técnicas de inmunohistoquímica detectar qué proteínas y en qué sitios del cerebro están. De esta forma podemos entender mejor qué mecanismos fisiológicos dirigen la evolución de las señales masculinas y los comportamientos sexuales típicos de la elección femenina. Estos trabajos son muy importantes ya que aunque se ha estudiado repetidamente en varias especies la elección de pareja o el apego a una pareja o la memoria de pareja se han evaluado en dos enfoques principalmente. Uno de ellos es las consecuencias evolutivas, las consecuencias en la evolución de esa especie y de ese comportamiento. Y otro es en los mecanismos fisiológicos, es decir, qué pasa dentro del organismo, cuáles son las causas biológicas de dichos comportamientos. Sin embargo, pocos estudios lo han hecho de manera integral en la misma especie. Es decir, que aborden ambos enfoques dentro de la misma especie y en este caso nosotros lo haremos de esa manera con Tenebrio Monitor. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos permitieron para compartir lo que estamos haciendo en este laboratorio y sigan viendo la sección de la entrevista en el canal de Gerardo Ochoa Filmmaker.